La instalación de un vehículo caliente busca fortalecer nuestra función supervisora de la provincia para la solución de reclamos relacionados con el servicio eléctrico y luchar contra la venta informal de combustibles y gas domésticos con vuestra veña que claro, inaugurada a esta nuestra nueva piscina de los servicios eléctricos. Está aquí colapsado debido a que se ha hecho la seca de este canal no hay mucha agua y eso se puede notar la gran cantidad de basura que vienen dejando los usuarios los agricultores de esta zona. Hoy en la tarde también vamos a esperar a nuestra patrona Dígene del Carmen en la institución educativa para festejar este gran día el día de nuestra madre y hija de la presencia del Carmen. ¿Vemos que las alumnas están participando hoy en estos momentos en la Santa Misa? Vienen participando ya desde toda la semana pasada como la nueva de las reflexiones que está pintando la parroquia. La colaboración entiende que las instituciones no debemos estar solamente sentados en un despacho sino venir acá, entrevistarnos directamente y estamos detectando también algunos problemas de violencia familiar algunos problemas de sitios puntuales donde ocurren mayor incidencia de actos ilícitos y toda esa información la vamos a consolidar para tomar las acciones pertinentes. Casualmente en el área de medicina se cuelda con pediatría, ginecología están haciendo ecografías, extracciones dentales, curaciones y atención, tenemos el área psicológica pero la verdad que creo que esta campaña ha servido para unificar a todas las instituciones. Para hacerles recordar que estamos encaminados ya desde el mes de marzo planificando lo concerniente a la realización de diversos tipos de actividades de carácteres culturales, deportivos, sociales con motivo de nuestros 50 años de vida institucional Boda de Oro el 22 de septiembre del presente año. El momento santuario y ahora gracias a Dios gozamos de él, su casa de nuestra madre la Virgen del Carmen cada año vamos integrando más señoras actualmente hoy día van a integrarse 5 más a nuestra cofradía y bueno la devoción a ella sigue aumentando cada año nos sentimos sumamente felices con un conjunto con nuestra madre María Priora de este monasterio y expresamos pues hoy día muchas felicidades a todas. Nacieron el apoyo del gobierno regional hoy día el gobierno ha creado muy armonos picholes para que puedan estar ellas con tranquilidad están entrenando en la zona, el papá es el entrenador y esperemos que regresen con logros casi siempre los apoyos que brinda la región todo es triunfo, todo va muy bien estamos muy contentos me decía un amigo de la prensa que hay pacto no sé con quién solo hay pacto con Dios por ese caso todo sale tan bien así que estoy seguro que este Dígame pero los robos cómo están me indicaron que también están robando ya el robo está a la orden del día hay muchos rateros ahí por acá hay muchos rateros, se ha suscitado y me indicaban también, bueno la gente inmediatamente nos ha informado dice que la gente municipal recién después de un año de haber sido elegido, bueno usted no lo sabe ha convocado a una sesión con parte de la población bueno, es que ha venido la política amigos televidentes hemos hecho un alto en un recorrido que estamos por los principales distritos de nuestra provincia de Cañete en sí nos ha sorprendido esta obra que se viene efectuando en el sector de la Florida juz dirección del distrito de Nuevo Imperial aquí donde ustedes pueden apreciar se trata que es una piscina gigantesca digamos así que va a tener ¿dónde está este sujeto? ahí estaba subido arriba habían ido para arriba a traerle al ingeniero amenazarle al ingeniero y le hemos tenido que atrapar el pueblo el pueblo le hemos tenido que agarrar aquí y le hemos buscado todo y le hemos encontrado armas el chofer tenía en su espaldar tenía armas entonces le hemos tenido que bajar no querían se estaban insistiendo resistiendo pero le hemos bajado con todos los policías en este momento recién han llegado los policías no, ya hace rato han estado cargando las armas ya las sí, ya los policías lo tienen solo se están分鐘 no, es una tiend violento aunque ya no se hizo sichan no... yo tengo la tona que una tona un hueso basically que me da no, claro no, no queitus es una tona pero ¿Por qué ha sido detenido el sujeto, amigo? La precandidata que vamos a salir trabajando con las señoritas alumnas Tiene que no solamente visualizar el aspecto físico, sino también el aspecto cognoscitivo, el aspecto intelectual A ver cuáles son sus habilidades y destrezas que tienen en su conocimiento Directo, se está hablando de 19 candidatas que están presentando en el Colegio Santa Fe de Casa Ya La coronación, ¿qué va a haber en ese día? ¿Qué artista vas a presentar? Eso, la señorita responsable de la comisión de Regnado Nos ha manifestado que todavía están en tratativas para ver quién es el artista Pero de todas maneras va a ser uno de Lima Parte de los artistas de acá de la localidad Ahora viene a decir de la ciudad de Lima que se va a traer a esta ocasión Para la serenata se va a traer al grupo Los Hermanos de Aipén Ya está confirmado Ya está confirmado, sí, sí El día de hoy se ha finiquitado ya el trato de la ciudad de Lima Mi esposo, como técnico, técnicamente ha presentado, o sea, ha hecho a mi suera la que ha denunciado Porque le va a causar daños Más claro, si le está, como decir, al hacer estos pozos a ella le está privando de sembrar Y otro que cuando se llena estos pozos va a causar problema al pueblo Entonces, para eso mi suera está denunciando Porque no procede esos pozos Acá no sé qué es lo que sucede No creo que es capricho de alcalde Que cree que la solución es hacer los pozos Bueno, pero ya no, como dueña de mi suera ya lo que está pidiendo lo que puede suceder más adelante Es por eso que ya hace la denuncia Como dueña de la chacra que es ¿Y no han tenido conversación con el alcalde? No, él nunca se ha acercado acá Nunca ha conversado con nadie Con la dueña, ni con sus hijos Nunca, nunca, solamente él La mayoría son jóvenes Bueno, en sí el libro consta de 13 autores La mayoría de ellos cañetanos Excepción de dos que, bueno Han nacido en otros departamentos Pero igual, o sea Han vivido acá de muy pequeño Ya, bueno, se han adaptado acá a la realidad A la sociedad cañetana Y por eso que lo hemos considerado en este caso El libro, como les decía Tiene la facultad De que es la primera vez que se hace una antología de autores cañetanos O sea, se ha compilado un extracto de varios trabajos de ellos Lo que pasa es que últimamente ha visto un problema judicial De desalojo con respecto a esta zona Realmente se ha llevado en la Corte Superior Pues un proceso, ¿no? Realmente por la asociación Rosarios En la cual se ajusta Uno de los parceleros que indica esta zona Que es la parcela 114 ¿No? Con unidad que hasta está 11.038 Realmente Nos sorprende a nosotros Nos indigna que realmente a estas alturas Cuando realmente los posicionarios aquí Las familias que realmente buscan la mejora y la tranquilidad ¡Gracias! ¡Gracias! Esta señora que están viendo ustedes son marcas, sería la supuesta dueña de todos estos terrenos de este sector. En este momento se están haciendo la inspección de los terrenos, y al parecer, tal que me serían las dos señoras que se han visto en la imagen. ¿Cuántos meses tienes? No sé. No ha hecho la historia. ¿Cómo fue que murió tu pareja? Recuerda un poco a la población para que se acuerde. Él estaba conmigo, con su amigo y su pareja. Con su amigo fue a defender a otro chico. Mi pareja se levanta y va a defender a su amigo Jesús. Y yo le digo, Juan, no vayas, no vayas. No es mi amigo y tengo que defenderlo. Porque él siempre le gustaba meter a cualquiera, así sea la familia, le quería meterse. Y entre eso, los chicos que están metiendo ahorita, le van y le corretean. Y le van a agarrar una zona escura y le van a cucharar. No hay ninguno, exactamente, la mayoría de las de ahora. Ya, mira, ayer conversaba yo con dos regidores. Me dicen que la Italia 800 no la van a negar. La van a entregar más dos millones de parte de la Provincial de la República. Yo le he hecho. Ayer en una radio que nos encontramos, dijeron eso. Pero un minuto, ¿por qué se refiere a algo? Ese es un documento oficial, o sea, no es una declaración. Es un documento oficial y hay una parte resolutiva. Una cosa es lo que te dije y otra cosa es el documento. Ah, claro, claro. Falta complementar. Falta complementar. Es más, yo estuve en la edición del consejo en la cual los regidores mencionaron la voluntad de ceder los terrenos, cierto. Y compraron un pará. Yo en el consejo menciono que vamos a dar los menes, cierto. Tengo tres meses. ¿A usted tiene? Tengo meses y días, hermano. Tengo meses y días. 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 ¿No? Sí. Tengo meses y días. ¿Cómo se llama este sector? Pistaler. Pistaler. ¿Desde cuándo que no tienen agua potable usted, señor? Tiempo. No tenemos agua potable acá. Tiempo. ¿Ustedes esta agua que sacan de las sequias es para consumir? Para la vaca. ¿Para los animales? Sí, para los animales. ¿Y el agua que ustedes...? Consumo humano. ¿Que el consumo humano de dónde lo sacan? Imperial, pero vamos comprando. Tiene que comprar. ¿Cuánto gastan ustedes? Ya le mencioné este, por tres soles, cuatro soles. Nos cobran todo. Tres soles, cuatro soles, todo esto. Todo. ¿No? ¿Y ustedes tienen que trasladar el agua todos los días? Claro, nos dejan un día, dos días, así de. ¿Este sector pertenece a Imperial? Ah, en San Vicente. En Imperial. En Imperial. ¿O sea que el alcalde de Imperial ha venido a ver el problema de ustedes? Sí. A ver, hay un proyecto. Hay un proyecto. Hay un proyecto. Impresisten mucho. Estoy conmigo que hay un peso que. Los miles deLaugh accelerated a la gente para refrescar la recording. Las más importantes que derrotan. Nuestras personas, ellas dejan de invertir el Closf de la Ovaldo. Se mantuvieron enficiencias cuatro baúnt Sho. Un lugar del Centro Program nghiarrado. También todas las diezugos que exhibit la ley de Perний. Nuestro relajado con las referencias de la Comunidad y la ley de Bravoеч民. Quindi a través de las guerras naturales, Fold incluso a cualquier territorio2019. básicamente estos son los resultados los que vivimos trabajando y siempre las brigadas como ustedes saben, trabajan son un número aproximadamente de 20 personas de cada ciudad a nivel profesional que trabajan el fuego de luces con sus luces, y van a tener luces vitroicas en sus costados van a tener un muro con una alita, que van a tener luces vitroicas, las cuales se van a tener intermitentemente igual las luces, las luces cuando salga el agua, se va a notar el color de luz se va a ir notando el color de luz de las dos filetas ahora todo esto, va a haber un cambio de toda la glorieta, se va a repintar la glorieta, arreglar el reloj y restaurar la madera que se falta y la iluminación y la iluminación con sus vitroicos la iluminación que está con sus vitroicos se va a poner un concreto un estampado de concreto coloreado con dos colores el color rojo y el otro color es color cenérico su tío la persona que venía en el trailer dígame, es su tío él se transportaba solamente con quien trabajaba él no, ahorita se ha transportado para una empresa recién ha trabajado entró a trabajar ayer ya esto directamente él salía de qué parte de Chincha él ayer ha salido de Lima a Chincha no me equivoco y él tenía que quedarse ahí pero él no sé qué habrá pasado que le han mandado el viaje de vuelta ya ahí mismo esta empresa estamos hablando la empresa Grone es de dónde de Lima de la parte del sur de qué parte ese no sabría decirle creo que es de Lima porque él fue a Lima el señor estamos hablando el señor Rogelio él de qué parte él es de Lima él es un policía jubilado es un policía jubilado incluso ustedes dónde han estado cuando se han enterado de esta tragedia yo he estado en mi casa con mi tía ustedes viven acá en Cañete sí, acá en Cañete en Imperial ya cómo así llevaron la sorpresa eso y su tío también está viviendo acá en Cañete sí, nosotros nos llamaron y nos dicen que un traje se había volteado y él no contiene su celular y entonces hemos venido acá porque nos dijeron que es Chincha pero estábamos y nos dicen que no que un traje se había volteado acá en el baile y hemos venido para acá y de verdad es cierto las personas que vemos ahorita que ha llegado con ustedes son sus hijas familiares lo que es hijo en otras partes en otro lugar sí, tiene sus hijos mayores ahorita yo los estoy llamando ya aquí podemos apreciar la preocupación incluso vemos uno de los hijos del señor también y para poder tratar de vamos a enfocar ahorita en esto estamos viendo lo que es es su papá amigo tu padre es tu padre es tu papá dime cómo cómo te enteraste en la noticia eso que pañete ha puesto todo ahí 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 Gracias.